¿Qué es la medicina integrativa? Bueno, lo importante es un modelo que se basa en patologías crónicas y en prevención, por lo que acaba de decir Alejandra, tenemos una sociedad muy cronificada a nivel de patologías, sobre todo crónicas. Es una medicina que funciona muy bien en la parte de prevención y en la parte de patologías crónicas en lo agudo. Evidentemente, la medicina que tenemos ahora, la medicina clínica que se aplica a los hospitales de emergencias, de urgencias, es impresionante. Vemos cómo se salvan vidas día a día y, por supuesto, es maravillosa. Pero le falta una parte para complementarla. Le falta toda la parte preventiva, que salud integrativa trabaja muy fuerte en ese pilar. Y le falta toda la parte de pacientes crónicos, de enfermedades crónicas. Es muy importante, salud integrativa, trabajar con medidas terapéuticas menos invasivas, que tengan menos efectos secundarios. Todos sabemos los efectos que tienen los medicamentos en nuestro organismo. Sabemos que en Estados Unidos la cuarta causa de muerte es por el uso de fármacos. Entonces, es un dato muy, muy alarmante como para ver y plantearnos qué se está haciendo con la farmacología más química. Si, sobre todo, plantearnos, ¿se puede utilizar menos? ¿Se puede utilizar con más conciencia? ¿Se puede utilizar en dosis necesarias, imprescindibles y cuando no sea necesaria podemos recurrir a otros tratamientos menos agresivos y menos invasivos? Está centrado en lo biológico. Hay una parte evidente que es cuerpo humano, fisiología, anatomía, etcétera, que todos conocemos y debemos saber. Pero hay muchas más cosas que están relacionadas con la salud, entre ellas toda la parte emocional, mental. Por eso hay que trabajar con esa parte. Luego, mi compañera Taramati dará una conferencia sobre técnicas mente-cuerpo. Es súper importante, es fundamental. Todo el tema de la nutrición, todo el tema de hábitos saludables, que luego hablaremos un poquito más adelante, también son fundamentales. Y hay una parte también medioambiental, que ahora se está estudiando más, investigando más, etcétera, de cómo el entorno en el que vivimos nos afecta también mucho a nivel de toxicidad medioambiental y de radiaciones. Y luego, por supuesto, combinar técnicas tradicionales y medidas convencionales con medidas más novedosas. ¿Qué es en sí la enfermería integrativa? Bueno, la American Holistic Nurses Association define a enfermería como toda la práctica enfermera que tiene como objetivo la sanación de la persona en su totalidad. No dice la curación, dice la sanación, que es un concepto mucho más amplio que lo que es la curación. Está basada en los conocimientos, teorías, la experiencia e intuición para guiar a los enfermeros a ser socios terapéuticos con sus pacientes. Reconoce la totalidad del ser humano, la conexión entre mente, cuerpo, emoción, espíritu, sociedad, cultura, relaciones personales y medioambiente en el que vive. Y puede enriquecer conocimientos convencionales con conocimientos complementarios, ampliando así su campo de actuación. ¿Cuáles son los pilares de enfermería integrativa? Aquí podríamos hacer dos bloques importantes. Unos son los cambios conceptuales que se producen y otros son los cambios metodológicos. Es decir, hay cambios en nuestra propia actitud de forma de trabajo y hay unos cambios que son de la forma, de las herramientas que utilizamos para nuestro trabajo. Y muy importante, lo sigo desarrollando un poquito más adelante, por eso los paso rápido. Trabajo en equipo, cambio de rol del paciente, centrado en la atención de la relación enfermero-paciente y los cambios metodológicos, consulta de enfermería integrativa, nuevas herramientas terapéuticas y muy centrado en programas de prevención. Trabajo en equipo, nuevo profesional. Esto podemos hablar también de alguna cosa de la doctora. Es muy importante trabajar en equipo. Es fundamental. El principio de competencia es que cada uno está especializado en un área. Medicina, nutrición, enfermería, fisioterapia, etc. Cada uno es en su área el que más sabe. Con lo cual, una vez que cada profesional ve al paciente, por lo menos así lo trabajamos nosotros, cada profesional ve al paciente y cada uno dictamina unos cambios terapéuticos que podrían realizar sobre ese paciente para mejorar en diferentes estados. El equipo de trabajo se pone de acuerdo y se labra un programa terapéutico. Es decir, cada profesional es competente en un área y tiene que transmitirlo así para mejorar el trabajo, el tratamiento del paciente. Eso es súper, súper importante. Eje transversal, aquí no hay jerarquías, nadie sabe más que nadie, nadie vale más que nadie. Simplemente cada uno aporta su información siempre para aportar más conocimiento para tratar al paciente. Y luego se elaboran programas terapéuticos. Aquí no hay una consulta, aquí viene un paciente, le das un producto, le das una indicación. No, hay que hacer seguimiento de los pacientes. Tienen que venir a vernos de vez en cuando. Unas consultas a mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la patología, dependiendo de cómo sea el modelo. Depende de muchas cosas. Pero es muy importante que el objetivo siempre es la sanación del paciente. Y para eso los cambios no se producen en un día. Necesitamos tiempo, necesitamos elaborar programas terapéuticos con diferentes indicaciones que tenemos que darle a los pacientes. Cooperación. Más recursos para el mismo fin. Aquí, nada, simplemente un poquito esto como lo que había hablado la doctora antes. Vale, ya entramos en un nuevo paciente. Es muy importante que el paciente realmente asimile el cambio, que asuma que tiene que cambiar, que no. Ya ha cambiado el modelo de que un paciente va a una consulta y el médico, el enfermero, el terapeuta, le dice lo que tiene que hacer. Y ya, bueno, pues ya está, le da una pastilla, le da algo para tomar y ya con eso se va a curar. Eso ha cambiado, es un modelo que ha cambiado. Cuando un paciente viene con nosotros, tiene que entender el paciente que necesita hacer un cambio. Es un cambio de modelo totalmente. Él tiene que implicarse. Va a tener que hacer cambios de alimentación, cambios de regulación de sueño, cambios de medidas higiénicas, una serie de cambios, pero tiene que implicarse él. Porque eso de la pastillita y me cura ya no funciona, ya no vale. Entonces, el paciente tiene que coger, como hablaba la doctora Alejandra, tiene que empoderarse, tiene que implicarse en el proceso. Esto que vamos a hablar de un poquito antes. Vale, ¿cuál es el verdadero significado de empoderamiento o de implicación del paciente? Es súper importante, el paciente es responsable. Es responsable de su salud o se tiene que hacer responsable de su salud y de su enfermedad. Si quiere mejorar, si quiere cambiar, si quiere que se produzcan de verdad cambios, se acabó ya lo del paciente pasivo. Entramos ya en un paciente proactivo, un paciente que quiere cambiar y que cambia el rol. Ya es un paciente involucrado y quiere aprender. Es un paciente que le das indicaciones y cuando vuelve a la siguiente consulta, él sabe ya casi más que tú. Él ya está más informado, él ya ha buscado información y ya incluso contigo es un diálogo de tú a tú en el que te pregunta. Y esto será mejor y será mejor esto, incluso a veces aprendes de los pacientes. Muchas veces tenemos que en las consultas escuchar a la gente que viene porque a veces aprendemos de lo que los pacientes nos dicen y muchas veces tenemos que decirle, pues mira, no conozco esto, pero déjame que investigo y lo miro y te llamo y te digo que si es bueno, no es bueno, si es recomendable, no, etc. Porque los pacientes ahora mismo hay mucha información, como vamos a hablar un poquito más adelante. Capaz de cambiar. Muy importante la comunicación con los pacientes. Lo que hablábamos antes, el paciente sale de la consulta muchas veces y no sabe lo que le ha dicho el médico, no le entiende. Se juntan varias cosas. Por un lado, a veces les hablamos con una terminología que son incapaces de comprender. Por otro lado, nos da miedo que el paciente sepa demasiado porque a lo mejor eso puede ser un arma contra nosotros y eso también hay que valorar lo que no es así. El paciente necesita estar informado, necesita tener la información adecuada. Y necesita comunicar todas sus dudas, sus miedos, sus incertidumbres, todo con nosotros, tenemos que ser capaces de darles respuesta. Con esto convertimos pacientes resilientes. Hacemos pacientes que son capaces de afrontar la adversidad, que salen fortalecidos y que luchan por su salud, por estar mejor. Por estar mejor. Hay veces que hay patologías y casos complicados que no es fácil que mejoren mucho, pero por lo menos podemos conseguir que su calidad de vida mejore. Y solamente con eso, una persona que de dormir tres horas a dormir seis horas, para ellos ya es un gran cambio, ya es un alivio. Una persona que no va bien al baño y que de pronto empieza a ir y está regulado. A lo mejor eso puede parecer muy insignificante. La calidad de vida día a día de esa persona se ve muy mejorada y ya ha merecido la pena nuestro esfuerzo. Las redes sociales. Tenemos que aprender a manejarnos con ellas. Los pacientes vienen muy informados a la consulta. No se lo habéis visto en vuestras consultas. Vienen muy, muy informados. Saben mucho. Les das un producto, les indicas una recomendación y a la vuelta han hecho un máster sobre ese producto, sobre esa indicación y saben más que tú de lo que les has recomendado. Pero tenemos que manejarnos con ello. Incluso a veces podemos darle nosotros indicaciones de páginas o de sitios donde sí pueden buscar información real, información veraz que pueden ellos aprender. Y por qué no. Que se documente sobre lo que les pasa y que vean ellos qué es lo mejor para su salud. Porque evidentemente Internet está ahí. Y ahora mismo hay una población que utiliza el sistema sanitario de salud que es muy mayor. Gente muy mayor. A partir de 60, 70, 80, 90 años en adelante. Y que con las redes sociales se manejan regular. Pero todas las nuevas generaciones que vienen ahora ya se habla de que va a haber muchas consultas online, médicos online, etc. Porque es un futuro que se va a desarrollar y que tenemos que saber manejarnos en él. Muy importante la relación. Muy importante. Y hace muchos años cuando estaba en la carrera de enfermería, recuerdo que había una profesora que nos daba médico quirúrgica, que era una asignatura bastante, bastante densa. Y cuando ya terminamos con ella los años del último curso, nos dijo, bueno, me alegro que hayáis aprendido a tantas técnicas y tanta esa forma de trabajar. Pero, por favor, lo más importante es cogerle la mano al paciente y que sienta al paciente que estáis ahí, que estáis con él. Que el paciente sienta que estáis implicados en su estado, que os preocupa cómo se encuentra, qué más podéis hacer por él. Porque las técnicas se aprenden. Las técnicas a ti te dicen cómo se hace y es una técnica que se aprende. Pero es más difícil interiorizar toda esa parte de atención, de preocupación, de que el paciente sienta que estás con él. Puedes cogerle la mano físicamente, simplemente que sea un símbolo. Pero que el paciente tiene que sentir que estamos con él. Bueno, el empoderamiento surge de la relación entre el terapeuta y el paciente. Es menos una transferencia de poder y más un proceso simbiótico. Donde el poder se crece a través de la propia relación. Pasamos del modelo, el profesional es el único que sabe lo que hay que hacer, a que el profesional junto con el paciente deciden qué es lo mejor y elaboran incluso en conjunto su programa terapéutico. Consultas de enfermería. Bueno, la definición de diagnóstico según la ANANDA, el diagnóstico enfermero es un juicio clínico acerca del individuo, familia o comunidad que deriva de un proceso sistemático de recogida de datos y análisis, proporciona la base de las prescripciones para la terapia definitiva de la cual la enfermería es responsable. Es súper importante la consulta de enfermería integrativa, súper importante, elaborar un buen diagnóstico. Es fundamental, ya que va a depender de eso que tengamos mayor o menor éxito en el programa terapéutico. Saber identificar de forma adecuada todo lo que puede estar afectando al paciente y eso va a depender mucho de nuestro propio conocimiento. Importante identificar los problemas. Buscar qué causas pueden estar provocando una alteración, una patología, etc. Nosotros hemos visto casos de pacientes que duermen mal y se les hace un programa de sueño, de cómo dormir bien, se les ayuda con productos naturales, ortomoleculares, vitaminas, otro tipo de terapias más energéticas, técnicas de relajación para que duerman y no hay manera, no hay manera, no hay manera. Y nos ha pasado en varios casos que lo que sucedía era que estaban viviendo en una casa donde tenían la habitación, estaba llena de radiaciones electromagnéticas por alteraciones geopáticas, por diferentes motivos, o tienen una onda wifi muy cerca o su cama estaba en una zona geopática. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento de que las alteraciones geomagnéticas de la Tierra pueden afectar a la salud, difícilmente podremos ver que a lo mejor si hemos solucionado una serie de cosas que pueden estar relacionadas con la afectación del sueño y con eso no mejora, tiene que haber algo más, tenemos que buscar algo más. Por eso es muy importante que nosotros, los profesionales, estemos muy bien formados en todo lo que puede afectar a la salud. Y porque formular un diagnóstico de situación inicial es fundamental, es la gran parte del éxito de luego de la parte terapéutica. Y luego, por supuesto, elaborar una propuesta de cambio buscando restituir la salud y el bienestar del paciente. E importantísimo, nuestra capacidad diagnóstica va a depender de nuestros conocimientos teóricos. Tenemos que estudiar, se están abriendo enfermerías, siempre está, y casi todos los profesionales de salud siempre están estudiando, formándose. Raro es que no vayan a un curso cada mes, dos meses, etcétera, porque es una parte muy importante, porque se avanza en medicina, en salud, se avanza día a día, hay nuevos descubrimientos, nuevas investigaciones, se están haciendo muchos estudios de día a día. Tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que saber qué se está hablando. En todo lo relacionado con medicinas complementarias, que se denomina medicinas naturales, etcétera, hay investigaciones día a día. A nosotros nos llegan de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Japón, etcétera, investigaciones día a día sobre nuevos productos, nuevas herramientas terapéuticas. Tenemos que conocerlas, tenemos que estudiarlas. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de saber de lo que estamos hablando, saber con qué productos o con qué cosas vamos a tratar por la seguridad de nuestros pacientes. La experiencia fundamental, eso como evidentemente en cualquier terapeuta es básico, la intuición. Tenemos que desarrollar nuestra capacidad intuitiva para ver un poquito más allá, no quedarnos solo en si va bien al baño y si come bien y si duerme bien. Esa capacidad intuitiva que se basa muchas veces en el conocimiento de nuestra propia experiencia para buscar un poquito más allá qué puede estar pasando, qué cosas pueden estar pasando en ese cuerpo, en ese organismo, para no terminar de recuperarse. La capacidad de observación, fundamental. Y luego, por supuesto, lo que os comentaba antes, nuestra propia filosofía personal y el marco conceptual en el que nos movemos. Si no sabemos que existen las radiaciones geomagnéticas, ¿cómo vamos a pensar o cómo vamos a saber que afectan a la salud? Y con eso pasa en muchos aspectos. Tenemos que ser capaces de identificar en todos nuestros pacientes problemas. Estrés, que además es uno de los grandes males de esta sociedad. Vivimos constantemente como si nos persiguiera un tigre de forma continua. Ya sabemos que el estrés tiene muchos efectos fisiológicos. Por un lado, altera el sistema inmunológico, produce una vasoconstricción de la parte prefrontal de nuestro sistema nervioso, por eso nos quedamos bloqueados muchas veces cuando hay estrés. Alteraciones digestivas, bueno, conocemos las ulceras digestivas por estrés, etc. Entonces, es muy importante detectar ese estrés que puede haber en la persona, que a veces es sutil y casi imperceptible. Puede haber una persona sentarse delante de ti, estar tan tranquilo, y cuando vas hablando con él tienes que sacar la información, porque que esté sentado delante de ti, que incluso pueda pensar que no, que su vida es normal, que lleva una actividad normal, pero no puede haber un estrés encubierto detrás, que puede estar alterándole muchísimos aspectos biológicos, fisiológicos y psicológicos. Hay que identificar conflictos personales, familiares o laborales. El médico antiguo de pueblo que se habla, que trabajaba antes de una forma más cercana a la población, cuando venía una señora que le dolía mucho la cabeza, lo primero que le preguntaba era, ¿has tenido una discusión con Juan? Sí, es que ayer tuvimos una discusión y tal. Ya está, ya sabía de dónde venía el dolor de cabeza. Le decía, vale, no te preocupes, que se pasará, reconcílate con tu pareja, que todo irá bien, ya verás cómo... Y hasta no hacía falta darle otro fármaco. ¿Por qué? Porque somos personas, nuestras emociones influyen mucho en nuestro cuerpo, en nuestra salud, y cualquier tipo de relación personal, familiar o laboral, afecta mucho a nuestra persona. Por supuesto, malos hábitos alimenticios. Luego nuestra compañera Ana Pocero nos hablará de la importancia de la alimentación, es fundamental. Tenemos que detectar alteraciones de ritmos de sueño-descanso, el sueño reparador, necesitamos dormir bien, dormir las horas necesarias y que el sueño tenga calidad. Y muy importante, que viva en un entorno sano, en una casa sana. Bueno, he puesto puntos suspensivos porque aquí caben muchas cosas que seguro que ahora mismo se están ocurriendo, decir, y esto también hay que tenerlo en cuenta, y esto también hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, esto es un esquema que está por completar todavía por todos nosotros. ¿Qué nuevas herramientas terapéuticas tenemos para abordar todos estos casos? Por un lado, tenemos que conocer nuevos modelos médicos y terapéuticos. Medicina china, medicina yurveda, técnicas mente-cuerpo, medicina alemana-germánica, medicinas biológicas, hay un campo súper amplio de medicina natural que se está ahora, bueno, ya hace años que se está desarrollándose y tenemos que ser conocedores de que eso existe. Técnicas manuales, técnicas mente-cuerpo, terapias naturales, etcétera, terapias bioenergéticas, aquí, nada, esta es la que he puesto antes de la doctora también, terapias que hay en medicina china, homeopatía, fitoterapia, técnicas de coherencia cardíaca que trabajan la relajación, tacto curativo, homotoxicología, oligoterapia, técnicas biomecánicas, naturopatía, suplementación ortomolecular, meifundes, detoxificación, técnicas de tai chi, bioresonancia, etcétera. Hay más, la transparencia podría tener más porque hay más técnicas que se están utilizando. Este para mí es un pilar fundamental. La prevención que se ha aplicado, lo que yo estudié que era salud preventiva, enfermería preventiva, programas preventivos de salud, en la universidad, para mí eso fue humo, eso se desvaneció como el humo, no sé si habrá casos que se han puesto más en marcha programas, etcétera, pero para mí fue humo y para mí es la base de cualquier población sana, una buena prevención. Por eso la elaboración de programas preventivos, enfermería, tiene una fuerza, es una piedra angular en este modelo. Necesitamos una nutrición saludable, sabemos que la alimentación, lo que comemos afecta mucho, no quiero entrar mucho porque luego Ana nos explicará, pero sabemos que afecta mucho, que lo que se dice, que decía Hipócrates, que a veces está un poco banalizado y somos lo que comemos, pero es real. O sea, nuestros tejidos orgánicos, nuestras células, los procesos bioquímicos que se van a realizar en nuestro organismo van a depender de lo que tú le des a ese organismo para que procese. Si le das alimentos naturales, alimentos limpios, que no te dejen demasiados residuos en el cuerpo, alimentos de alto valor biológico, alimentos sin pesticidas, cuanto mejor calidad le des de alimentación a tu cuerpo, mucho mejor va a funcionar tu organismo. Es de sentido común, no hace falta muchas investigaciones en el tema de la nutrición porque a veces es sentido común. No podemos concebir cuando nos viene un paciente que tiene un tratamiento oncológico y cuando nos dice que le ha preguntado a su médico que qué puede comer, a su oncólogo que puede comer, le ha dicho que todo y que además, como está delgado, que tome Coca-Cola, que tome Donuts y que tome cosas con grasa y con azúcar porque está muy delgado y tiene que comer cosas pero que le apetezca. No podemos consentirlo, no podemos consentirlo. Tenemos que documentarnos y ver qué efectos tiene el consumo de grasas saturadas, de azúcares, etcétera, en la salud y explicarle al paciente qué debe comer y qué no debe comer y más en un proceso tan complicado como puede ser una patología oncológica. La actividad física, fundamental para encontrarse bien, etcétera. Ritmos de sueño, súper importante. manejo del estrés y de las emociones. Estos serían como conocimientos básicos que yo entiendo que enfermería no puede estar formado en todo porque es un campo súper amplio. Entonces, hay unos pilares básicos en los que sí que tenemos que tener formación de eso. Por eso, estupendo lo del comité de terapias integrativas, etcétera, naturales, porque puede dar, será lo que dé orden a lo más importante que sobre todo enfermería tiene que conocer. Y todo siempre sobre una base de seguridad, una base científica. Y luego, es importante que conozcamos todas las herramientas que tenemos que aunque nosotros no las apliquemos, seamos capaces de derivar al profesional competente para que ese profesional trate al paciente. Desarrollar habilidad social. Es muy importante que no solamente los pacientes tienen que comer bien, hacer técnicamente un cuerpo y dormir bien. También tienen que tener una relación con su la sociedad en el entorno en el que viven. Tienen que sentirse a gusto, desarrollar una serie de habilidades sociales y culturales. Y ocio y relaciones personales es súper importante porque aquí no buscamos solo estar bien y tener salud, también buscamos encontrarnos bien, ser felices, tener tranquilidad en la vida, que es una parte súper importante que a veces se nos olvida. Y una parte, la felicidad forma parte de la salud de la persona. importante la autorrealización y el crecimiento personal y la salud ambiental que es un campo súper interesante, súper, súper interesante que ahora debido a toda la toxicidad medioambiental que estamos teniendo, toda la contaminación está afectando mucho y muchas patologías que se están viendo afectadas, muchos niños, muchas patologías autoinmunes, etcétera. Tenemos que tener en cuenta porque nos exponemos a mucha toxicidad y muchas radiaciones. ¿Cuáles son los beneficios de la prevención? Súper importante, por lo que hablaba antes también mi compañera Alejandra, el gasto en patologías crónicas es brutal, es brutal, de hecho en realidad es insostenible y con el cambio piramidal que se está produciendo ahora es insostenible. No hay gente que pueda pagar un sistema sanitario tan caro que nos está saliendo para tanta población mayor que está habiendo, mayor y que con patologías cronificadas. Entonces, el coste socioeconómico, la reducción es brutal gracias a los programas preventivos adecuados. Por otra parte, o sea, por una parte gana el sistema, por otra parte la población. La población va a mejorar la calidad de vida que es lo que todos creo que como terapeutas nos gusta, que la calidad de vida de la población mejore y por supuesto para los profesionales mucha mayor satisfacción personal y profesional del terapeuta porque cuando trabajamos así de verdad se ven cambios, de verdad ves que la gente mejora, de verdad. Cuando viene un paciente en las primeras consultas y cuando ya pasan unos meses vas viendo los cambios que está produciendo y ves cómo le cambia hasta la cara su gesto, su expresión. Tenemos en la sala hoy que ha venido algún paciente que estoy muy agradecida y realmente el cambio que realizan con un gran esfuerzo porque se asegura que es un gran esfuerzo todo lo que se les propone, todos los cambios de hábitos, etcétera, pero los cambios son impresionantes. Es que mejora su calidad de vida, mejora su estado, se encuentran mejor y eso para los profesionales es una satisfacción que no nos podemos, porque muchas veces el sistema lo que hace es le da una pauta y cuando vuelve el paciente está igual o peor y hay que cambiamos la pauta y cuando vuelve igual o peor y le damos más medicación o ya no sabemos qué hacer y a veces casi que nos angustia hay que entrar un paciente porque no sabemos qué hacer con él porque viene y nunca mejora, nunca cambian, al revés a veces empeoran. Bueno, conclusiones. El modelo de salud integrativa tiene a enfermería como un eslabón esencial, es esencial porque tenemos un contacto muy directo con el paciente, tenemos un contacto muy directo con los demás compañeros. Adquirimos mayor autonomía e independencia en la toma de decisiones, tenido mucha mayor participación en el equipo, por eso, por esa proximidad que tenemos, con el paciente y por esa proximidad que tenemos con otros compañeros. Debemos adquirir un papel de coordinadores facilitando esa relación. A lo mejor en las consultas el paciente pasa con el médico una vez y con los controles de enfermería a lo mejor pasa cuatro o cinco veces hasta que vuelve a pasar otra vez con el médico. Entonces, nosotros somos los que más hacemos el seguimiento mucho más cercano y, por supuesto, tomamos mayor responsabilidad. Eso también asusta porque tomar mayor responsabilidad pues hay veces que asusta, pero tenemos una herramienta preciosa, maravillosa ahí para trabajar. Bueno, una frase que os leo, nuestra misión es conducir a nuestra sociedad hacia un nivel óptimo de salud, aunando los conocimientos y el entusiasmo de toda profesión de enfermería para promover estilos de vida sanos, lugares de trabajo saludables y comunidades sanas, fomentando estrategias para mejorar la salud de nuestra sociedad. Aquí os pongo ya para terminar, os pongo unas fotos. Este es un hospital, el Royal London Hospital for Interactive Medicine. Aquí tuve el placer de poder visitarlo hace tres años. Es impresionante. Los programas que tienen de salud están basados en la acupuntura, la homeopatía, las técnicas en Reiki, de meditación, reflexoterapia, cromoterapia. O sea, cuando un paciente va a una consulta médica, el médico le da a elegir ¿quieres tomarte el ibuprofeno o prefieres que probemos con acupuntura, con reflexología, podaloconomiopatía? Y tienen sus folletos para que cada paciente se informe y en base a eso decida cómo quiere tratarse. Esta es un hospital, la más que está en el centro de Londres. Aquí hay revistas que hay sobre salud y medicina integrativa, Universidad de Colorado, simposio de medicina de enfermería integrativa que se realizó en el Boston Medical. Este es el libro del doctor David Rackle, este es el libro básico que comenzó ya tiene muchos años, este libro de medicina integrativa de Chauvin ya por la tercera edición. Simposio en la Fundación Whale en Estados Unidos, Interactive Analytic Nursing Conference, segundo internacional Simposio de Medicina Integrativa en Tucson, Universidad de Minnesota, desarrollando programas para enfermería integrativa, la Escuela de Medicina Integrativa que se está poniendo en marcha en España actualmente, la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa que estamos trabajando para dar forma a todo este modelo y el libro, que es una última foto del libro de enfermería integrativa, es un libro de casi 500 páginas con modelos, teorías, como se está trabajando en otros sitios, bueno, es un libro súper, súper interesante, está en inglés, pero es un libro muy interesante de cabecera para saber un poco de qué estamos hablando y de qué estamos trabajando. Solo quería, nada, para terminar ya, deciros que es un modelo que ilusiona como profesional sanitario, como enfermera, a mí personalmente, yo me embarqué en todo esto hace muchos años cuando estaba trabajando en el Sistema Nacional de Salud y yo veía que los pacientes venían y siempre era lo mismo, cambio de medicación, una pastilla por otra, un medicamento por otro, y además eso no les mejoraba, eso no iba mejor y yo dije, tiene que haber algo más que pueda ayudarme a mí como profesional para ayudar a los pacientes y me embarqué en todo el estudio de terapias naturales, etcétera y os aseguro que es súper satisfactorio, os animo a todos que cada uno pues vayáis informándoos, leyendo, viendo qué modelos hay, viendo qué sentís más, qué es lo que más os gusta, pues informaros más en algo relacionado con técnicas de mente-cuerpo, relacionado con temas de nutrición, una complementación, etcétera, porque os aseguro que es un modelo fascinante que ilusiona mucho y que da muchas satisfacciones a nivel profesional y personal. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos